Muy buenas a todos, como bien sabéis en este juego tenemos varios momentos donde elegir ciertas acciones que vamos a tomar. Un claro ejemplo es aquí en el capítulo 8, lo que estáis viendo ahora, donde tendremos que elegir entre 3 tipos de flores para llevar al hogar de los infantes y así hacer un arreglo floral. En este caso os voy a mostrar los 3 resultados posibles que tendremos a la hora de elegir las flores, no influyen nada en el desenlace en el transcurso del juego, ni en el desenlace, ni nos van a dar ninguna recompensa, simplemente van a haber 3 arreglos florales distintos, es cuestión de estética solo. Pero bueno, os lo muestro por curiosidad, porque seguro que algunos de vosotros ni sabía que había posibilidad de hacer 3 arreglos florales distintos, o quizás sí que lo sabíais pero no lo sabíais visto. Por ejemplo, en este caso, si elegimos 3 almorejos, vamos a conseguir un cactilio, una decoración de cactilio. Hay que decir que os muestro las 3 formas más fáciles de llegar a estos 3 resultados, o sea, es recoger 3 flores de un tipo, 3 flores del otro y 3 flores también del tercer tipo, así obtendremos la forma más fácil. Pero hay que decir que hay más combinaciones, yo por ejemplo, cuando en mi primer gameplay elegí una flor de cada y obtuve la decoración que vais a ver ahora a continuación, que se obtiene de la forma más fácil con esta flor, que es la flor que le regalaron a Cloud al principio del juego, la flor esta que es amarilla. Pues con esta flor se obtiene un chocobo, y el chocobo también lo podemos obtener si elegimos una flor de cada, pero bueno, como os digo, os muestro simplemente los 3 arreglos florales con las 3 combinaciones más fáciles. Ahora veréis a continuación, después del corte, el arreglo que sale después de haber elegido las 3 flores amarillas. Aquí como veis, obviamente tenía que ser así, si eran 3 flores amarillas tenía que salir un chocobo que es amarillo también, y tal y como os he dicho yo anteriormente, este resultado también lo tuve en mi gameplay, eligiendo una flor de cada. Y luego ya por último, quedará elegir las últimas flores que nos quedan, que son las flores que son blancas, pues elegiremos también una de cada tipo, y veremos cuál es el resultado, aunque bueno, quizá a estas alturas ya os lo estéis imaginando, porque hemos tenido un cartilio de estas flores de los almorejos que son así tipo verdes, hemos obtenido un chocobo de las flores amarillas, pues ¿qué criatura que sea blanca puede ser? ¿Puede quedar bien para un hogar infantil? ¿Para un arreglo floral de un hogar infantil? Bueno, si estáis dudando a estas alturas, bueno, si habéis visto la miniatura ya no tiene gracia, porque ya os he adelantado el resultado de la miniatura, pero bueno, si sois de los que pulsáis en el vídeo y no veis la miniatura, pues quizá estáis dudando, ¿no? Pero bueno, ahora lo veremos. Pues sí, como podéis ver, se trata de un moguri, pocas cosas blancas hay más en este universo que puedan ser para críos, para niños, por lo tanto supongo que todos habréis acertado en el caso de que no hubierais visto la miniatura anteriormente. Pues bueno chicos, espero que os haya resultado curioso el vídeo, en el caso de que no conociérais estos posibles resultados con los arreglos florales, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.